Yo recuerdo que lo metí en su cama, lo cubrí con las cubillas y me arrodillé junto a su cama como lo hacía, no les voy a decir que todas las noches en la que tiene estaba viajando mucho y quizás uno de los dolores más grandes que tuve en aquella época fue que estaba hablando bendición sobre miles de personas y mis hijos en casa no tenían a su papá que hablarle. Y si no estaba bien bendición sobre ellos cada noche. Pero cuando la misericordia nos ocupa su gracia, él me permitía que los que sí estaban en la casa, profetizar su nombre. Y yo recuerdo que yo lo tapé un día con las cubillas y puse mi mano sobre él, a veces ponía mi mano sobre su pecho, a veces ponía mi mano sobre su pecho. Y empecé a decir 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 Y empecé a decir